Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Vengo de la Santa Misa. Yo me encuentro en Oregon, para los que no saben, estoy en el Ministerio de la Música. Y bueno, estoy muy contenta porque ir a alabar al Señor, a adorarlo, es un gran honor para mí. Y desde hace tiempo quería compartirles algo que escribí también. Es muy importante saberlo. Y bueno, en el Ministerio de la Música sería importante compartir lo que se nos enseña la Santa Iglesia cuando recibimos formación. El adorador no recibe pago. Se le podría llamar donación. En mi caso particular, y que yo no estudié música, pero si lo hubiera yo hecho, para la Santa Misa yo no cobro ni cobraría. Hubo un tiempo que me ofrecieron, me ofrecieron cada misa, me iban a pagar, pero no acepté. Eso es de mi corazón. Dios no me cobra para respirar, además menos la misa del domingo, que para mí es un honor. Sí he recibido donaciones, fue por eventos. Cada quien, eventos como 15 años, bodas, funerales, y pues la gente nos daba donaciones. Y con esas donaciones, o cantos a la Santísima Virgen, con esas donaciones se compró equipo que hasta la fecha yo sigo ocupando. Me moví a Oregon y para la gloria del Señor, pues, porque es para él. Yo sigo ocupando ese, el material y todo lo que, de hecho, no tenían cuando yo llegué. Y ahí están, en la otra parroquia. Esa es otra parroquia que yo empecé en el coro de San Carlos Borromeo, aquí en este, en Gold Beach. Y, y bueno, es algo tan hermoso porque es donación, ¿no?, de, de, de la gente que lo hace con todo su corazón. ¿Qué otra cosa? Pero bueno, en ese, en ese caso, pues, cada quien la conciencia de uno, ¿no? Cada quien, el Señor le, nos habla de diferente forma, pero, pues, yo sé si les quería yo compartir, ¿no? Mi experiencia y, aparte, pues, en este camino, ¿no?, que es de entre hermanos y debemos dialogar. En el Catecismo Numeral 1158, nos dice claramente de no tocar música protestante. Ustedes pueden encontrar en el Catecismo, no estoy inventando, está ahí. No despreciar a nadie que quiera cantar, por lo menos tratar de adaptarle algo, aunque sea las claves, el tambor, el triángulo, ya que eso es no tener misericordia con el hermano, que quiere cantar y quiere alabar. De hecho, hay un chiste que nos contaban que no querían a Juanita en el coro, y no la querían, y no la querían. Siempre andaban huyendo del, porque no cantaba, pero no tenían el valor de decirle y, aparte, pues, ayudarla, por lo menos darle unas claves, un triángulo. Y llegó el momento en que murieron todos. Y el único, el único, llegó Juanita y dijo, ¿y dónde están los demás? Los otros no. No, yo no oía a los demás. Juanita buscando a sus compañeros, ¿dónde son mis amigos del coro? ¿Mis compañeros del coro? No, dice, dice, dice Dios, no, yo solamente te oía yo a ti. ¿Verdad? ¿Qué feo es la envidia? ¿Qué feo es el no querer compartir, el ayudar al hermano? Como les digo, se les puede dar las claves o unas, unas, este, el triángulo, bueno, o el pandero. Pero también no debemos aferrarnos a algo. Hay muchos dones y el Espíritu Santo debe fluir. Yo les digo eso porque en este ministerio es muy hermoso, porque cantas y adoras dobleves, horas dobleves. Entonces, pero si llega alguien con su guitarra o llega alguien con experiencia, yo adelante, adelante, yo me hago un lado porque debe de fluir el Espíritu Santo, debemos cambiar, no debemos estar ahí en un solo lugar tampoco. Hasta que haya una persona. Yo en este caso, si a mí, si llega una persona, adelante, hasta comparto todo. ¿Por qué? Porque así debe de ser, dale, dale oportunidad a los demás. Yo podría hacer las lecturas, podría hacer otra cosa, estar en el grupo de jóvenes, ayudar a los niños. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero aferrarse no, no es, no es dejar fluir el Espíritu Santo. La convivencia y escuchar al hermano también son esenciales. No somos artistas y ante todo la humildad. No somos artistas, somos adoradores. Turnar, si en este caso hay dos coros, se puede turnar, un coro y luego el otro. Porque quieren participar. No adueñarse de nada. Adueñarse de las cosas de Dios no es de católicos cristianos. Cristianos, católicos, no. Los tonos de voz a veces son diferentes. Podemos vocalizar, podemos enseñarles a vocalizar. Enseñar al que no sabe. Hay personas que yo en este transcurso de lo que yo llevo en el Ministerio de Música son desafinados, pero cuando van siguiéndome o van siguiendo a otra persona que canta muy bien afinada, se adapta. Y sale la alabanza. Y eso es hermoso porque aunque no pueden cantar solos, como por ejemplo en este caso en las misas hay que cantar el salmo y ese sí lo hago yo. Pero me gustaría que alguien más lo hiciera. La persona que estaba se tuvo que mover de acá, pero era muy bonito dejar a todos participar y que fluya el Espíritu Santo. Aquí debe fluir. Y se ve. Se ve cuando alguien está aferrado a algo y no se quiere salir de ahí. Y es muy feo eso. Entonces, pues eso es todo. Fue un escrito de reflexión. Se los comparto con mucho, mucho cariño. Espero les sirva porque el Ministerio de Música, déjenme decirle, es muy, muy atacado por lo mismo de que hasta se llegan a pelear por los micrófonos si es que no hay suficientes o la envidia de quién canta bien, quién canta mal. Es como en la música secular. Es lo mismo. Yo estuve en los dos. Para quien no sabe, yo cantaba en unos grupos de música secular y ahí era lo mismo. El, el, la envidia, el ganar los contratos, el cobrar menos, el cobrar más. No, no, no. Es triste. Es desgraciadamente es triste y, y... Pero eso era de la música por fuera del mundo. Aquí estamos hablando de la alabanza a Cristo, de la adoración a Cristo. Entonces, pues, esperemos, esperemos que meditemos y que, que nos apoyemos entre todos. Que fluya el Espíritu Santo. No puedo dejar de decir eso. Porque se siente el amor del Señor. Y cuando estamos en oración también. Cuando no solamente queremos brillar. Ay, que me vean. O que digan que yo. No, no, no. Eso así no es. Es con amor y para el Señor. Buenas noches. Que tengan una buena noche y bendecida noche. Seguimos unidos en oración. Y... A seguir tocando con todo el corazón y con toda el alma para el Rey de Reyes y Mamita María. Que de por cierto aquí la tengo. Pero si la... Si muevo así un poquito. No sé si lo ve. Alcancen a ver. Está el Sagrado Corazón. Se los comparto. Ya lo vieron. Ahí está. Y luego está Mamá María. Y el Sagrado Corazón. Dios los bendiga. Y amémonos de corazón. No de labios solamente. Chao.